Cada vez que oímos hablar del hexagonal, la verdad, lo que realmente sentimos es miedo. ¿Miedo a qué va a pasar con la selección? ¿Qué va a pasar con el mundial? Y en realidad, a lo que más miedo debemos de tenerle es al seleccionado mismo. Porque el jugador no se arriesga. El europeo no se quiere lesionar. No mete la patita. El miedo es solo de ellos. ¿Qué va a pasar en el 2009? Vamos a levantar el teléfono muy temprano, le vamos a hablar a los europeos y ellos van a seguir llegando un día antes. Ni sin ellos te van a bajar la lana en Estados Unidos. Poniendo más partidos a mis toros, sin poder trabajar con titulares. Y más inservibles que nunca. ¿Te da miedo? No. ¿Cómo te va a dar miedo? Si sufrir el hexagonal es lo que hemos hecho toda la vida. ¿Cómo te va a dar miedo? Coach, they're really scared about playing against us. I know London, but now my concern is that we have to analyze them very well. Don't worry, the owners of the Mexican squad only care about money, so they will be playing here in the states against Sweden to achieve that. We can analyze them right here in our own country. Really? Great! It's like ordering a pizza to your own house. How can the owners be so stupid to practice in here?